el objetivo de esta clase dada la contingencia que tenemos en la universidad de que está tomada es hacer una clase de repaso hoy día teníamos una prueba pero no la pudimos realizar por las razones que les comenté y el objetivo es hacer una clase de repaso preparé una diapositiva con varios ejercicios resueltos y el objetivo es explicarles la diapositiva que tengo preparada que es algo bien sencillo pero creo que les va a servir ¿Está claro? Ya, la clase de hoy va a tener dos partes va a haber una parte que yo voy a trabajar principalmente solo les voy a presentar tres ejercicios y en la segunda parte de la clase van a trabajar ustedes ¿Ya? Y como lo voy a hacer ocupando una herramienta que me gusta harto que es el Mentimeter que permite que nosotros podamos interactuar ¿Ya? Y eso con eso cerraríamos la clase de hoy son aproximadamente seis ejercicios interactivos que son algunos más sencillos y otros un poquito más complejos y la primera parte un ejercicio hidrostática y dos de ecuación de Bernoulli para que podamos resolverlo en conjunto Un segundito voy a ordenar el escritorio Muchas cositas puestas un segundo Voy a compartir mi pantalla Ya ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor Ya Entonces esto lo voy a mostrar Ya Entonces el objetivo de hoy es una clase online dada la contingencia veamos cómo se resuelve de aquí en adelante la toma pero vamos supongo que vamos a hacer actividad online hasta que la toma se deponga ¿Ya? O de nuevo les comenté vamos a solo resolver ejercicios para repasar lo que hemos visto hasta ahora Ya Y como les comenté van a ver dos partes de la clase La primera va a ser expositiva que voy a resolver tres problemas que debiera ser relativamente rápido porque los problemas los tengo resueltos en la diapositiva no es lo mismo que resolverlos en la pizarra en realidad me me cansa bastante poder ocupar una pizarra electrónica para resolver los ejercicios y si por eso lo hice de esta manera y también me permite avanzar un poquito más rápido y en la segunda parte también tengo preparada la resolución de algunos problemas con alternativas que vamos les voy a pedir que los vayan resolviendo de manera sincrónica conmigo y vayan respondiendo Ya Tuvo un problema Oye este parece que lo habíamos resuelto anteriormente ¿No? Ahora que lo recuerdo Sí, brofe parece que lo hicimos Sí Ahora que lo vi cuando lo preparé ya por último vamos a hacer un cambio y por último en el break que nos demos les muestro un problema distinto igual tengo un pool importante de problemas con eso yo lo puedo ir sacando a ver No sé si No, parece que no lo resolvimos no tengo mis dudas ¿Me lo confirman? No, brofe no lo hemos hecho Ya No estaba así por cierto seguro igual un poquito temprano me puedo confundir Ya no lo hemos resuelto se parece bastante ¿Ya? Y la idea es que lo resolvamos en conjunto Dije un estanque cilíndrico como se muestra en la figura con una tama hemisférica contiene un líquido volátil y su vapor ¿Ya? Ustedes saben que nosotros tenemos si tenemos un líquido ¿Cierto? Y nosotros hacemos vacío sobre ese líquido este líquido va a ejercer una presión de vapor sobre la el espacio que rodea a este líquido y esa presión que ejerce es función de la temperatura ¿Cierto? Para el caso del agua si hacemos este experimento y aumentamos la temperatura a 100 grados Celsius nosotros sabemos que esa presión de vapor va a ser igual a una atmósfera más o menos ¿Ya? Pasa algo similar con este líquido ¿Cierto? Que va a ejercer una presión de vapor y va a ir va a ir frenando un poco el avance de las columnas de líquido que se desarrollan en este problema y dice el fluido tiene una gravedad específica de 0,8 recuerden que la gravedad específica es el cociente entre la densidad de nuestro fluido y la densidad del agua a 4 grados Celsius cuyo valor nosotros conocemos ¿Cierto? Como ya hemos visto en las clases expositivas y presenciales y la densidad del vapor es despreciable ¿Ya? Esto es súper importante que nos hablen de que la densidad del vapor es despreciable nosotros hemos dicho que en un rango de altura moderado ¿Cierto? Podemos pensar en la altura de un edificio ¿No es verdad? Una altura de un estanque las diferencias de presión entre la parte inferior y la parte superior del aire que rodea al estanque son despreciables ¿Ya? Obviamente si tenemos cambios significativos de altura obviamente van a haber cambios significativos de presión ¿Ya? Eso es algo bien relativo y nosotros hablamos de que la presión atmosférica es una constante ¿No es cierto? Y que no depende de la altura siendo que lo depende en un rango un poco más amplio de altura que las que normalmente nosotros utilizamos dado eso ¿Cierto? Si evaluamos la presión en la interfase y en la presión en la parte superior de la parte hemisférica de nuestro problema no vamos a ver diferencias significativas de presión esa es la importancia que radica en la densidad del vapor es despreciable y nos dice la presión de vapor absoluta en el estanque es de 120 kilopascales ¿Cierto? Y eso equivale a la presión que está ejerciendo nuestro líquido y la presión barométrica es 101 kilopascales o sea lo que está marcando nuestro barómetro es 101 kilopascales y nos piden determinar la medida de presión del manómetro de esfera ¿Cierto? ¿Cierto? Y la altura H de mercurio en el manómetro U ¿Ya? La presión barométrica si alguien me quiere contestar ¿recuerdan a qué nos referimos? ¿Cierto? Aprovechando de hacerlo interactuar un poquito en esta clase que va a ser en esta primera parte que va a ser un poquito más plana ¿A qué nos referimos con la presión barométrica? ¿Dijo la barométrica o la manométrica? Barométrica en la que está escrita en el enunciado que nos referimos con esa presión ¿Es la que se mide con el barómetro? Ya ¿Y a qué presión corresponde? A una atmósfera Sí A la presión atmosférica 101.325 pascales O 101 kilopascal que es equivalente a eso ¿No es cierto? Entonces cuando hablamos de presión barométrica es la presión que se mide con un barómetro como bien dijo el compañero y corresponde a la presión atmosférica en el lugar donde nosotros estamos trabajando entonces ese dato es un dato de la causa para poder estudiar el problema ¿Por qué es importante la presión barométrica? Porque fíjense que las presiones de vapor se miden como presiones absolutas entonces necesitamos una base de comparación conocida para poder hacer las determinaciones de presión por eso nos entregan la presión barométrica fíjense que la mayoría de los problemas que hemos resuelto hasta ahora nos fijamos como referencia a la presión atmosférica ¿No es cierto? Y decimos que esa presión atmosférica es cero pero en este caso dado que la presión de vapor tiene un efecto significativo en la resolución de nuestro problema nosotros necesitamos la presión atmosférica para poder hacer la comparación de manera adecuada ¿Dudas? ¿Consultas con la visión general y las consideraciones que le estoy dando para resolver el problema? Profe entonces como una presión de referencia vendría siendo los 101 kilopascal en vez de cero Exacto porque en este caso Tomás como te le estaba comentando son 120 kilopascales oye me estoy aprendiendo las voces de ustedes ahí sí lo agradezco bastante entonces la idea es efectivamente eso que tener una base de comparación conocida ¿no es cierto? y como nos están dando puras presiones absolutas tenemos que saber la referencia a la cual nos vamos a referir algo les quería comentar la cámara de mi computador como que se desactivó ahí sí no tengo cámara no es porque no quiera prenderla ya sino porque no me funciona algo hice en algún minuto y no no me funciona y bueno trabajo con el computador básicamente si lo voy a dejar un día que le hagan que lo arreglen me voy a quedar sin poder trabajar entonces una situación media extraña y creo que la cámara no es tan tan relevante ¿ya? ahí sí no no quiero que no es que no quiera interactuar con ustedes que no puedo dado que la cámara no funciona la duda es ahora vamos a resolver el problema entonces necesitamos en primer ¿sí? disculpe que le trompa pero es que tengo una duda en otro problema aparte me acuerdo en el que consideramos por ejemplo o sea el problema nos decía la presión atmosférica es tanto y la presión del manómetro es otra cosa entonces si no nos dan la presión atmosférica tenemos que asumir que la del manómetro es la atmosférica no la barométrica o sea la manométrica es la que marcan estos manómetros de esfera que siempre está referida a la presión atmosférica entonces si te doy una presión barométrica esa siempre va a estar o sea manométrica con M siempre va a estar referida a la presión atmosférica cuando te doy la presión barométrica esa corresponde a la presión atmosférica es súper importante el mano o el baro entonces cuando es mano siempre nos estamos refiriendo al instrumento que se utiliza para medir la presión dentro de los equipos y cuando hablamos de baro nos referimos al barómetro que es el instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica ¿están claros chiquillos? es perfecto ya súper ya entonces aquí este dependiendo de la metodología este es un problema que siempre tengo guardadito porque tiene la gracia de ser un problema súper completo tiene hartos conceptos y siempre el primer problema que en las clases online utilizaba yo para mostrarles cómo se resuelven este tipo de problemas ahí sí va a estar súper súper estructuradito para que podamos hacerlo entonces lo que tengo acá escrito son las distintas referencias que me doy en mi problema ¿cierto? la primera referencia ¿no es cierto? o punto importante va a ser la interfase líquido-vapor ¿no es cierto? o es líquido-volátil-vapor fíjense que otra cosa que me llama la atención que este líquido-volátil tiene una presión de 120 kilopascales que es más grande que la presión barométrica entonces súper súper volátil el líquido y necesita estar presurizado para que podamos tener el líquido y el vapor en equilibrio ¿ya? es algo bien químico que es importante tenerlo en cuenta ¿ya? el punto 2 el punto donde se ubica el manómetro de esfera en el líquido volátil ¿no es cierto? y eso nos permite marcar una presión fíjense que producto de que hay una columna de líquido volátil sobre el manómetro este va a registrar una presión un poquito más alta que la presión de vapor del líquido obviamente porque esa columna hace que la presión aumente el punto 3 es la interfase líquido-volátil-mercurio ¿ya? que es otro punto relevante y fíjense que esa altura está a la misma altura que el punto 2 donde está ubicado el manómetro ¿ya? y eso ustedes saben que siempre que estemos dentro de un mismo líquido las presiones van a ser iguales finalmente tenemos el punto 4 y el 5 el punto 4 va a corresponder a un punto igual a altura que el punto 3 pero ahora dentro del mercurio entonces siempre nosotros nos damos puntos igual a altura para ir aplicando la ley hidrostática de manera sucesiva en nuestro problema y determinar los distintos parámetros que nos van pidiendo y el punto 5 es la superficie libre que está abierta a la atmósfera que va a registrar la presión atmosférica o barométrica que nosotros medimos con el barómetro dudas consultas con los puntos que nos dimos ¿todo claro? ya dado eso supongo que está todo claro si no ustedes me van interrumpiendo en la clase en las pausas que yo les voy dando para que vayan respondiendo a las preguntas ningún problema entonces una manera de resolver estos problemas es darse una referencia de altura por ejemplo nos damos la referencia de altura como el punto donde está ubicado el manómetro que nosotros queremos determinar su medida de presión y ese punto es el punto 2 3 y 4 que debieran tener las alturas relativas de 0 porque es nuestro punto de referencia recuerden que los puntos de referencia son arbitrarios y yo puedo definirme yo mismo mi punto de referencia yo esto solo lo tomé porque lo estoy resolviendo yo y tengo que enfrentar el problema de alguna manera pero existen otras alternativas como puntos de referencia que yo me puedo dar entonces tenemos que las alturas en 2 3 y 4 son iguales y obviamente desde ese punto de vista la altura del punto 5 va a ser h y la altura del punto 1 va a ser un metro que es la columna de líquido que se desarrolla sobre el sobre el punto 2 después es relevante estimar las presiones que se van a que vamos a tener en las distintas superficies por ejemplo en el punto 1 ¿cierto? podemos definir como referencia a la presión atmosférica eso significa que la presión en el punto 5 va a ser igual a 0 nosotros sabemos que eso es así ¿no es cierto? porque sabemos que la presión absoluta es 101 kilopascales y si nos definimos como referencia la presión atmosférica debería ser 0 y si es así ¿cierto? esta presión de 120 kilopascales que se desarrolla producto de la presencia del líquido volátil le tenemos que restar esta presión atmosférica y lo que observamos es que la presión en el punto 1 referida a la presión atmosférica va a ser 19 kilopascales dudas consultas con esto que es súper súper importante ¿se supone que hay que restar la absoluta menos la barometria? exacto o atmosférica ya ya lo que les voy a pedir chiquillos es que cuando levanten el auricular me digan su nombre para saber que me está hablando ¿ya? yo sé que Tomás fue recién pero no es válido para todos los estudiantes ¿ya? me quiero ir aprendiendo sus nombres ya entonces estamos claritos para seguir en la segunda diapositiva supongo que sí cualquier duda me van preguntando ya entonces nosotros sabemos que la ley hidrostática es P2 menos P1 es igual al gamma del fluido por la diferencia de alturas P2 es la presión en el manómetro P1 en la superficie libre y obviamente esta va a ser la columna de líquido que separa nuestros dos puntos que es una columna de un metro de altura de esta manera nosotros sabemos que el el peso específico se relaciona con la gravedad específica multiplicando el peso específico del agua por esta gravedad específica y esto nos da el peso específico del fluido y lo multiplicamos por la columna de agua entonces la diferencia de presión entre P2 y P1 es de 7,84 kilopascales entonces fíjense que esa columna de líquido le suma a la presión el vapor de fluido 7,84 kilopascales de los 19 que tenía y aquí no quiero decir debido a que se conoce la presión relativa en el punto 1 19 kilopascales que es la presión del líquido que es la que estimamos acá nosotros podemos determinar que la presión en el punto 2 utilizando esto de acá aunque la P1 no lo conocemos y pero es nuestra incógnita reemplazamos simplemente P1 vale 19 y la diferencia entre P2 y P1 era 7,84 y esto nos va a dar 26,84 kilopascales que sería la medida que nos estaría registrando el manómetro que está ubicado en esta zona del de nuestro estanque dudas consultas con lo que les acabo de mostrar no sé ¿sabes que le están hablando por el chat? sí no sé mismo estoy revisando de hecho no sé si se ve que estoy abriendo el chat pero yo lo veo no sé si hay algunas cosas que hago acá en el computador se ven pero aquí me dice ¿cómo sabe que es P2 menos P1 y no al revés? ya nosotros sabemos que P2 menos P1 a ver ¿cómo sé que que esto es la dirección que tiene que ser? ya lo primero que tenemos que ver Donatila que es lo que nos está preguntando la compañera es que el punto 2 tiene que registrarnos una presión más grande que el punto 1 entonces eso es por lógica porque existe una columna de fluido sobre él dado la ley hidrostática va a ser P2 menos P1 va a ser igual a la altura Z2 ¿no es cierto? que está más abajo que Z1 menos Z1 que es nuestro punto que está más arriba ¿cómo nos fijamos el punto 2 como referencia? ¿no es cierto? esto de acá debiera darnos un valor negativo y ese valor negativo se va a cancelar con ese signo negativo y esto nos va a dar una diferencia positiva de altura entonces ahí nos damos cuenta que la ley hidrostática está bien enunciada ¿no es cierto? porque esta nos tiene que registrar una presión consistente con la dirección que nosotros tenemos de nuestro fluido ¿se entendió Donatila? Profe algo que no agaché ¿se hace la diferencia de presiones debido a que tenemos un líquido y el vapor? claro en el fondo tenemos una superficie libre si la presión ya voy a terminar lo de Donatila efectivamente la presión mayor siempre queda positiva más grande o la diferencia entre la presión mayor y la presión menor tiene que ser siempre positiva siempre lo que está más abajo va a tener una presión más alta efectivamente ¿qué es lo que me habías dicho Tomás? aplicando la ley de la hidrostática se suponía que no teníamos que hacer diferencias de presiones entonces usted aplicó la diferencia de presión para debido a que estoy viendo el punto dos y ahí sobre eso tendría líquido y vapor claro ¿se ocupa la diferencia de presiones? es que en ese caso como nosotros necesitamos la presión en el punto dos y sabemos la presión en el punto de un monólogo podemos hacer esa diferencia y esa diferencia va a corresponder a el peso específico el fluido por la diferencia de altura que se observa ahí efectivamente nosotros como conocemos el punto uno y necesitamos el punto dos simplemente aplicamos la ley hidrostática para conocer ese punto dos y para eso se hace en función de las diferencias de presión entre esos dos puntos ¿está claro? sí, profesor ya su déjame un segundito ya de la misma manera como yo les había comentado si volvemos acá el punto dos está a la misma altura que el punto tres dentro del mismo fluido entonces las presiones en dos y en tres son iguales por otro lado yo sé que si me muevo por el mercurio el punto tres y el punto cuatro están a la misma altura entonces lo que decimos es que la presión en dos va a ser igual a la presión en tres igual a la presión en cuatro dado que estos puntos se encuentran a la misma altura ¿no es cierto? y están conectados de alguna manera por sus fluidos respectivos entonces tomándose en cuenta y volviendo al problema ¿cierto? nos piden la altura del la altura h del mercurio en el manómetro para saber esa diferencia de altura nosotros necesitamos la diferencia de presión entre este punto y este punto es decir este punto cinco y el punto cuatro o el punto cuatro y el punto cinco de esa manera si nosotros conocemos la diferencia de presión entre esos dos puntos de un valor exacto y como sabemos el peso específico del mercurio ¿no es cierto? nosotros podemos conocer esa altura que nos están pidiendo tomándose en cuenta nosotros sabemos que P4 menos P5 va a ser A menos H en mercurio por Z4 menos Z5 nosotros le sacamos el signo acá recuerden que estas diferencias siempre son negativas entonces corresponden a la diferencia de altura o a la altura entre los puntos cuatro y cinco nosotros sabemos que la presión en cuatro es mayor que la presión en cinco y nosotros sabemos que la presión en cuatro es igual a la presión en dos porque se encuentran a la misma altura de esta manera nosotros sabemos que el la gravedad específica del mercurio es trece coma seis lo multiplicamos por el peso específico del fluido de referencia que en este caso es el agua y sabemos que P4 menos P5 va a ser ciento treinta y tres mil doscientos ochenta newton metro cúbico por la altura que separa esos dos puntos ya y nosotros sabemos que la presión atmosférica la tomamos como referencia es decir el punto cinco es cero ¿cierto? entonces de esta manera nosotros sabemos que esto de acá lo podemos expresar de esta manera ¿cierto? P4 menos P5 P5 es cero y esto significa que P4 va a ser igual a ciento treinta y tres mil doscientos ochenta por la altura como sabemos la presión en cuatro que es igual a la presión en dos igualamos ¿no es cierto? la presión en dos es veintiséis coma ochenta y cuatro kilopascales y de esta manera nosotros despejamos de esta ecuación la altura que equivale a cero coma dos metros que es aproximadamente veinte centímetros o sea es veinte centímetros dudas consultas en cómo resolvimos este problema en alguna de las presiones que yo les comenté o les quedó claro ¿no es cierto? ¿todo claro hasta ahora? ¿alguna consulta? ¿no? ya vamos al siguiente problema ya esto se parece bastante a lo que ya hemos hecho anteriormente solo que ahora hay algo ligeramente distinto ¿ya? porque va a haber un parámetro que se llama eficiencia que nos habla de la energía entregada versus la energía total suministrada en nuestro sistema entonces tomándose en cuenta nos va a cambiar un poquito las estimaciones de la ecuación de Bernoulli que utilizamos anteriormente dice así un motor suministrado 20 caballos de fuerza de una bomba por la que circula agua a razón de 500 galones por minuto ¿ya? fíjense que no sé si le alcancé a explicar esto pero las máquinas térmicas siempre funcionan con un motor por ejemplo las bombas tienen un motor eléctrico que activa la bomba ¿ya? y este motor eléctrico tiene una determinada potencia que le añade a la bomba y esta bomba le transfiere una fracción de esa energía al fluido y esto permite y posibilita el movimiento de los mismos ¿ya? entonces existe una cierta cantidad de energía que yo gasto para echar a andar la bomba ¿ya? que es distinta que la cantidad de energía que recibe el fluido después de todas las no idealidades que se pueden suscitar dentro de un sistema real el cociente entre la cantidad de energía recibida por el fluido y la cantidad de energía gastada es decir yo mido la presión la energía que recibió el fluido midiendo las velocidades y las diferencias de presión y por otro lado le pongo un amperímetro y un voltímetro y veo la diferencia de potencial que se está ejerciendo sobre la bomba y mido la corriente y eso me va a dar la potencia gastada por la bomba que es lo que al final yo estoy pagando al hacer este cociente entre la energía recibida por el fluido y la energía total gastada esto corresponde a la eficiencia ¿ya? y obviamente nosotros como ingenieros queremos que si gastamos una cierta cantidad de energía en echar a andar esta bomba que es que se transfiera la mayor cantidad de esa energía al fluido que al final lo que yo necesito movilizar entonces eso es súper súper importante es un parámetro que nosotros vamos a caracterizar bien bien en detalle en nuestras clases y específicamente nosotros vamos a tener un laboratorio donde vamos a determinar la eficiencia de una bomba ¿ya? dado eso nos entrega una bomba que funciona con 20 HP 500 calones por minuto y nos dice 75% de la potencia se consume elevando la energía interna del agua y para vencer el roce en las partes mecánicas ¿ya? ¿esto qué quiere decir? que el 75% de la energía se está disipando ¿ya? porque nos dice 75% de la potencia se consume elevando la energía interna en el agua y para vencer el roce en las partes mecánicas de la bomba fíjense que es exactamente lo que nosotros dijimos que corresponde a las disipaciones viscosas cuando nosotros dedujimos la ecuación de Bernoulli y entonces este 75% es un el componente disipativo de la energía y eso significa que de los 20 HP que está gastando la bomba 15 de esos se están disipando en forma de calor y como componentes disipativos de roce y solo 5 de esos HP se están pasando al fluido y nos dice el diámetro de la cañería de entrada a la bomba es de 6 pulgadas y el le descarga es de 4 ¿no es cierto? esto quiere decir que hay un cambio de sección transversal entre la succión de la bomba que es por donde chupa el fluido y donde lo descarga y esto también ustedes saben si el sistema está funcionando en estado estacionario que es uno de los requisitos de la formulación de la ecuación de Bernoulli que nosotros desarrollamos eso puede tener cambios en la energía de nuestro sistema específicamente nosotros podemos visualizar algunos cambios de presión con los cambios de sección transversal y en forma adicional nosotros podemos visualizar algunos cambios de energía cinética que se pueden desarrollar en estos sistemas y nos dicen ambas tuberías están a la misma altura ya esto nos permite afirmar que la energía potencial de entrada y salida es más o menos la misma y nos dicen calcular el aumento de presión del agua efectivamente una de las cosas que yo le he comentado que la manera en que se expresa de manera más fácil de medir la energía en los fluidos es por cambios de presión de los fluidos en movimiento ojo es muy importante cuando los fluidos se mueven tienen varios componentes de energía energía potencial energía cinética ¿no es cierto? y energía interna y hay unos componentes disipativos que son las pérdidas de carga y unos componentes que añaden energía a través de las máquinas externas entonces toda esta energía se va interconvirtiendo pero una de las cosas más fundamentales es que si mantenemos más o menos las secciones transversales constantes los cambios de energía en nuestro sistema van a ser visualizados como cambios de presión entonces por eso están tan tan relevantes los cambios de presión que se desarrollen de forma adicional nosotros sabemos que los fluidos se desplazan de la zona de mayor presión a la zona de menor presión entonces a medida que un fluido se va moviendo por una cañería pierde presión ¿no es cierto? y esta pérdida de presión posibilita el movimiento de fluido en la dirección que nosotros estamos analizando ¿dudas? ¿consultas con las consideraciones que les estoy comentando? ¿no? ya lo primero 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 dado que tenemos cambios de sección transversal van a haber cambios de energía cinética ¿ya? y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es determinar las velocidades de entrada y salida de nuestro sistema para eso necesitamos transformar los diámetros de las cañerías a un sistema dimensionalmente homogéneo en esta casa el sistema que vamos a elegir como referencia es el sistema gravitacional inglés esto quiere decir que la masa la vamos a expresar en slack la distancia en pies y el tiempo en segundos esto quiere decir que todas las magnitudes las tenemos que transformar en esas unidades de esta manera tenemos que el diámetro de unas 6 pulgadas y nosotros sabemos que un pie tiene 12 pulgadas esto quiere decir que 6 pulgadas va a corresponder a 0,5 pies de la misma manera nosotros hacemos la transformación de unidades de los 4 pulgadas que son la la cañería de descarga de nuestra bomba y esto corresponde a 0,33 pies y por último tenemos que transformar los jalones por minuto a pies cúbicos por segundo y eso se hace con este factor unitario para llegar a la conclusión de que el caudal que está pasando a través de nuestros sistemas de 1,114 pies cúbicos por segundo dudas consultas con las transformaciones de unidades está todo clarito profe eso en la prueba usted nos va a mencionar el factor unitario o nosotros tenemos que saberlo no los factores unitarios más importantes o sea más difíciles de saber siempre se los vamos a dar pero yo espero que ustedes seman algunos factores de unidades clásicos por ejemplo la transformación entre metros cúbicos y litros entre pulgadas y pies que son cosas básicas entre centímetro y metros que son cosas que ustedes ya debieran conocer a estas alturas pero por ejemplo el factor unitario entre pies cúbicos por segundo y galones por minuto probablemente se los vamos a entregar ¿ya? si no se lo entregamos o no está escrito en la prueba se los vamos a escribir en la pizarra para tu tranquilidad tomándose en cuenta vamos a seguir desarrollando el problema tenemos nuestra ecuación de Bernoulli ¿no es cierto? y al igual como lo que hemos hecho en las máquinas térmicas vamos a despreciar las disipaciones viscosas ¿no es cierto? y esas van a estar ya están incluidas en la eficiencia porque 75% de la potencia se consumió o se disipó elevando la energía interna y otros componentes disipativos de la bomba entonces básicamente este término de acá lo despreciamos tomándose en cuenta ahora vamos a determinar las velocidades ¿ya? nosotros sabemos que la velocidad es el caudal partido al área transversal y si lo expresamos en función del diámetro de las cañerías sería 4Q partido por pi por el diámetro al cuadrado para el caso de la velocidad 1 el diámetro era 0,5 pies y esto nos da que la velocidad es de 5,6 pies por segundo de la misma manera la velocidad 2 utilizando el diámetro que anteriormente determinamos nos da una velocidad de 13,02 pies por segundo fíjense que el cambio de sección transversal o la disminución de la sección transversal produjo un aumento de la velocidad ¿ya? y eso significa que eso se hizo expensas de la presión del fluido de alguna manera este cambio de sección transversal va a cambiar un poco levemente la presión de descarga del fluido porque parte de esa presión que tenía el fluido se transformó en energía cinética recuerden que la ecuación de Bernoulli funciona así si una forma de energía desaparece se va a transformar en otra o en un componente disipativo o en un aumento de otra de las magnitudes que nosotros estudiamos ¿ya? y eso significa que la diferencia cuadrática de velocidad entre los puntos 2 y 1 nos da 137,37 pies cuadrados por segundo cuadrado de la misma manera como nos informan que ambas tuberías están a la misma altura esto quiere decir que el Z1 el punto de inicio de evaluación de la bomba va a ser igual al punto 2 de evaluación de la bomba y eso quiere decir que el delta Z va a ser igual a 0 entonces vamos a tener ya sabemos que este término disipativo es 0 tenemos el término de diferencia cuadrática de velocidad diferencia de altura y nos va a quedar la diferencia de presión y el h de la máquina que lo vamos a tener que desarrollar con la ecuación que dedujimos la que es anterior que P o la potencia de la bomba es la multiplicación del peso específico el caudal y la altura manométrica de la máquina térmica o el h de la máquina ¿dudas? ¿consultas con lo que les acabo de mostrar? vamos a la siguiente como les comenté el peso o sea la potencia de la bomba es la multiplicación de o sea lo primero que tenemos que hacer es transformar las los HP a una unidad que sea dimensionalmente homogénea con nuestros sistemas que estamos utilizando entonces nosotros tenemos que transformar las unidades de energía consistentes con el sistema gravitacional inglés y eso ¿cómo lo hacemos? con un factor unitario nosotros sabemos que 550 libras por pie partido por segundo equivale a un HP nosotros sabemos que de esos 20 HP solo 5 se van a transferir a fluido y eso es multiplicando los 20 HP por 0.25 que es la eficiencia que se está transfiriendo la cantidad de energía o la proporción de la energía que se está transfiriendo a nuestro fluido de esta manera la potencia en las unidades que nosotros necesitamos que en libras por pie partido por segundo es 2750 y por otro lado nosotros sabemos que la potencia del fluido se relaciona con las propiedades del mismo por su peso específico caudal y altura manométrica y nosotros lo que necesitamos es determinar la altura manométrica equivalente que está recibiendo nuestro fluido y eso equivale a la estela bomba el signo menos recuerden que las bombas son máquinas térmicas que añaden energía a nuestro sistema y para poderlas ingresar en la ecuación de Bernoulli nosotros tenemos que ingresarlas como valores negativos dada la convención termodinámica que tenemos dado eso los 2750 los dividimos por el peso específico y el caudal de esta manera la altura de la bomba va a ser menos 39,6 pies que es la unidad dimensionalmente homogénea con los sistemas que estamos utilizando anteriormente dado eso nosotros dijimos que el H delta H es cero porque las no idealidades ya están incluidas en nuestro problema y lo que nosotros necesitamos es la diferencia de presión reemplazamos todos estos miembros en la ecuación tenemos que delta P partido por el peso específico más 137,37 P cuadrado segundo cuadrado partido por 2 por 32,2 va a ser igual a menos menos 39,6 recuerden que el delta H función de esto está menos o sea el H de la máquina es menos y según la convención termodinámica nosotros tenemos que poner un signo menos adicional y nos da cuenta de que estamos hablando de una bomba y eso equivale despejando esta ecuación y reordenándola nos va a dar una diferencia de presión entre el punto uno o succión de la bomba y el punto dos de dos mil trescientos treinta y siete coma noventa y cuatro libras que es la diferencia de presión que debiera tener entre la succión y la descarga de la bomba dudas consultas con lo que les acabo de explicar pero fue una consulta ¿cómo supos que tenía que multiplicar por cero veinticinco y no por cero setenta y cinco ya fíjate la clave de esto está en el segundo párrafo nos dice en la segunda oración dice setenta y cinco por ciento de la potencia se consume elevando la energía interna del agua y para vencer el roce en las partes mecánicas de la bomba mi pregunta es dado lo que me preguntaste ¿a qué corresponde ese setenta y cinco por ciento a la energía que recibió el fluido o la que se disipó tratando de moverlo? ¿sí? fíjate que ese setenta y cinco por ciento corresponde a la disipación de energía en este caso por eso nosotros multiplicamos cero veinticinco porque el resto de la energía es la que recibió el fluido ¿se entiende? creo como creo ¿cuál? ¿qué es lo que te molesta de la o qué es lo que es el enunciado? como que sí entiendo por qué es cero veinticinco pero yo creo que es el enunciado ya o sea el enunciado es tan delcioso esa es la idea de que estemos resolviendo este problema ¿ya? por ejemplo si hubiese dicho que el setenta y cinco por ciento de la energía la recibió el fluido ahí obviamente sería distinta la estimación que estamos haciendo pero aquí nos dicen que ese setenta y cinco por ciento se consuma elevando la energía interna ¿no es cierto? eso desde el punto de vista práctico no nos va a producir un movimiento de fluido ¿no es cierto? si nos aumentamos la energía interna no va a pasar nada y nos hablan de roce en partes mecánicas entonces ahí estamos incluyendo todo el componente disipativo de nuestro problema ¿se entiende? un poquito mejor pero entonces el setenta y cinco por ciento no es la eficiencia la eficiencia del veinticinco es la eficiencia del veinticinco exacto ah ya ya acá te estoy te estoy dando la eficiencia de una manera muy 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 escondida por decirlo así no hay problema de esa manera ya tenemos la diferencia de presión ¿alguna otra duda o consulta respecto a lo que les acabo de mostrar? profe algo que no entendí era con el respecto al H-bomba ya porque se dividía el sesenta y dos coma cuatro por el uno coma ciento catorce ya ese vendría el uno ciento catorce vendría siendo el caudal exacto y el peso específico el sesenta y dos coma cuatro libras por pie cúbico ah ya entonces el peso específico del agua sí ya ya son solo magnitudes que ya conocemos ¿ya? ¿alguna otra duda o consulta? ¿no? ya vamos al siguiente y después de este problema nos vamos a dar un ratito de descanso para que nos hagamos un tecito vayamos al baño todo lo que corresponda dado que estamos en nuestras casas o en algún lugar como para darnos el break que corresponde ya fíjense este un problema un poquito distinto a lo que hemos hecho hasta ahora pero que lo tienen todas las herramientas para poderlo resolver dice para transportar aceite desde un depósito al B con un caudal de doscientos litros por minuto es necesario instalar un grupo de motobombas cuya potencia se desea determinar esto es un problema clásico del curso ya que necesitamos la potencia de las bombas la altura de la bomba o elegir una bomba ya y nos dice la tubería de tres pulgadas de diámetro y las pérdidas de calco a lo largo del sistema son de 3,5 metros fíjense que ahí nos están dando el delta H de nuestro problema y nos dice el nivel del aceite en el depósito B se mantiene en 12 metros por encima del nivel del estanque A entonces fíjense que la bomba posibilita elevar el fluido desde el estanque A al estanque B si no fuera por la bomba el fluido se movería de B hacia A entonces es súper importante que la bomba nos entregue esa energía nos dice estime la potencia utilizando los puntos 1 y 2 B ¿qué porcentaje debe aumentar la potencia de la bomba si las pérdidas viscosas aumentan un 10% que no necesariamente es un 10% eso depende de las pérdidas viscosas de nuestro de nuestro sistema y como está constituido y la parte C la potencia de la bomba si las pérdidas de carga a través del sistema se pueden describir a través de la siguiente ecuación donde delta H es igual a 0,2 por el largo de la cañería por el diámetro por la velocidad promedio del fluido dentro de la cañería partido por 2G ya esta ecuación ya hemos visto ecuaciones similares hasta ahora ya después vamos a ver que efectivamente esta es la forma que se describen las pérdidas viscosas ya donde se considera que el largo de la cañería es de 100 metros ya entonces ahí tenemos que determinar las pérdidas viscosas que correspondan entonces vamos a activar la potencia entre los puntos unidos en la parte A ya para poder determinar la potencia de la bomba obviamente lo que vamos a necesitar es tener el caudal en las magnitudes que correspondan dado que la ecuación de Bernoulli siempre siempre nos entrega la energía entregada por la bomba o la potencia en una forma extraña en metros y eso lo vamos a tener que transformar a unidades de potencia equivalente para eso necesitamos el caudal y tenemos que transformar los 200 litros por minuto a un sistema dimensionalmente homogéneo de nuestra comodidad en este caso vamos a elegir el sistema internacional eso que quiere decir que la distancia la medimos en metros el tiempo en segundos y la masa en kilogramos tomamos los 200 litros por minuto y ocupamos un factor unitario para transformar los minutos a segundos y un factor unitario para transformar los litros a metros cúbicos de esa manera el caudal nos va a dar 0,0033 metros cúbicos por segundo al igual como lo hemos hecho en el curso cuando tenemos estanques abiertos las presiones sobre las superficies de dichos estanques son iguales a 0 y eso es porque nos tomamos como referencia la presión atmosférica y además porque la superficie de los estanques son superficies libres que están en contacto con la atmósfera y la presión que se está ejerciendo sobre ellas es exactamente esta presión atmosférica entonces tomamos que P1 es igual a P2 es igual a 0 de forma equivalente como son dos estanques grandes la velocidad con que se mueven sus superficies es despreciable entonces eso quiere decir que la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2 que es muy similar a 0 recuerden que la velocidad con que se mueven las superficies tiene que ver con su área transversal si nosotros tiramos un litro de agua a un estanque muy 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 grande lo que vamos a ver es que la velocidad con que se mueve su superficie hacia arriba o hacia abajo si estamos aumentando la masa del estanque o bajando su masa es despreciable de esa manera podemos decir que la velocidad sobre esta superficie es muy cercana a 0 dudas consultas con lo que les acabo de explicar no? está todo claro? ahora lo que tenemos que hacer es determinar las diferencias de altura si nos tomamos como referencia el punto 1 que es la superficie libre del estanque 1 y la tomamos como referencia para la altura esto va a corresponder a una altura de 0 metros que es lo que sale escrito acá y desde este punto hacia el punto 2 existe una diferencia de altura de 12 y eso nos va a permitir determinar la diferencia de altura entre esos dos puntos ya profe si si la velocidad 1 y la velocidad 2 es 0 porque son estanques abiertos no entendí si porque lo que estamos midiendo ahí es la velocidad con que se mueven sus superficies y la velocidad con que se mueven sus superficies es despreciable porque son estanques ah ya y eso va a ocurrir siempre con las presiones también exacto siempre que estén abiertos los estanques se cumple que la presión es 0 o igual a la presión atmosférica y mientras más grandes los estanques más bajan sus velocidades ya esto en un 95% de los casos existen algunos casos particulares que uno puede ver diferencias de velocidad en las superficies pero son casos muy 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 especiales ya profe ya profe si si le podría pedir que retroceda un poquito la diapositiva que quiero leer una cosa muy puntual es que ya listo que dice que habla de aceite en el contenido de los estanques y después un peso específico del agua entonces ya en ese caso como no nos dan la gravedad específica del aceite nosotros siempre ocupamos como referencia agua ah ok ya ya efectivamente hay una diferencia entre los fluidos pero a a falta de información ocupamos siempre como referencia el agua ya ok gracias ya ahí si cuando no nos dan los datos ustedes llegan ocupan el agua ya lo más malo es que se van a mover y van a tener una estimación gruesa pero les va a dar una buena aproximación casi siempre entonces es una buena idea ocuparla como referencia siempre el agua ya entonces ya tenemos las diferencias de presión las diferencias de velocidad y las diferencias de altura entre los puntos que nosotros sabemos que se está moviendo el fluido y nosotros sabemos que las disipaciones viscosas corresponden a delta h igual a 3,5 metros y el h de la máquina es la incógnita que nosotros necesitamos y con la cual nosotros vamos a determinar la potencia entonces nosotros sabemos que el término de delta p es despreciable el término de velocidad es despreciable y solo nos queda la diferencia altura z2 menos z1 que es 12 metros y eso es igual a menos delta h que es 3,5 metros menos el h de la máquina y de esta manera el h de la máquina es 15,5 metros y esto lo reemplazamos en nuestra ecuación de potencia conocemos el peso específico el fluido 9.800 de nuevo es aceite pero dado que no conocemos las características de aceite ocupamos agua la altura 15,5 y el caudal 0,033 metros cúbicos por segundo y esto nos va a dar la potencia en watt y esto equivale a 501 watt dudas consultas con lo que acabamos de estimar profeo puede volver el enuncio por favor cuando se habla de pérdidas de carga siempre hablamos de delta h sí pérdidas de carga o disipaciones viscosas son equivalentes fíjate que la palabra pérdida de carga se habla de la capacidad que tiene el fluido para moverse entonces cuando se pierde carga es que efectivamente el fluido disipó energía entonces exactamente el mismo término disipativo son sinónimos ¿alguna otra consulta? ¿no? ya sigamos y entonces en la segunda parte ¿qué porcentaje debe aumentar la potencia de la bomba si las pérdidas viscosas aumentan un 10%? eso está escrito acá ¿no es cierto? originalmente teníamos una disipación de viscosa de 3,5 y esto aumentó en un 10% esto quiere decir que ahora tiene un valor de 3,85 simplemente reemplazamos con este nuevo valor y nos va a aumentar levemente la disipación viscosa de 15,5 a 15,85 y si calculamos la potencia asociada nos va se va a elevar levemente no necesariamente el 10% que nosotros esperamos sino un porcentaje mucho menor porque en este caso la bomba está gastando más energía elevando la energía potencial que sobrellevando las disipaciones viscosas de nuestro sistema en ese caso obviamente lo que se gasta más es aumentando la energía potencial de fluido que sobrellevando las disipaciones viscosas ¿dudas? ¿consultas con lo que le acabo de decir? Lo feo ahí se supone que la pérdida de la pérdida de la pérdida tengo que sumarle el 10% exacto hay que multiplicarlo por 1.1 subieron un 10% ya ya y por último tenemos el último problema la potencia de la bomba si las pérdidas de carga a través del sistema se pueden describir a través de la siguiente ecuación entonces básicamente tenemos que hacer la estimación de la disipación viscosa conociendo la velocidad entonces la velocidad como la determinamos como el caudal partido por el área transversal conocemos el caudal ¿no es cierto? ¿crees que eso no lo hice aquí en el problema? ¿ya? pero el caudal es o sea la velocidad es el caudal partido por el área transversal nosotros conocemos el diámetro de la cañería ¿no es cierto? que nos informan no sé si lo informaron aquí o lo escribí no creo que a ver ah sí nos dicen que la cañería tiene una un diámetro de tres pulgadas ¿no es cierto? entonces al igual que lo que hicimos en este problema ¿no es cierto? podemos determinar la velocidad del fluido dividiendo el caudal por el área transversal como conocemos el diámetro de la cañería que era tres pulgadas nosotros podemos determinar la velocidad al igual que lo que hicimos acá solo con las unidades homogéneas que correspondan entonces en este caso el 0,033 lo dividimos por el área transversal y como no conocemos el diámetro de la cañería podemos determinar su velocidad entonces al determinar la velocidad debiera darle 0,72 nos informan que el largo de las cañerías son 100 metros ¿no es cierto? y fíjense que efectivamente las disipaciones viscosa uno espera que sean más grandes mientras más largas sean las cañerías que es exactamente lo que me está prediciendo esta ecuación de acá entonces nosotros reemplazamos el 100 metros lo dividimos por el diámetro que es 3 partido en 12 por la transformación de unidades de pulgadas a metros entonces va a responder a 0,305 metros por la velocidad que es el caudal partido por el área transversal partido por 2g y esto nos va a dar una pérdida de carga equivalente de 6,94 metros y obviamente esto lo reemplazamos en nuestra ecuación el único término nuevo que estamos desarrollando es ese delta h entonces acá obviamente reemplazamos cada uno de los términos y el h de la máquina va a aumentar a 18,94 y obviamente eso lo reemplazamos aquí se me cortó cuando copié la imagen pero esta es la potencia el peso específico el h de la máquina por el caudal nosotros sabemos que el peso específico es 9,800 que lo tomamos como referencia la nueva delta h de la máquina o sea el h de la máquina es 18,94 y el caudal 0,0033 y esto nos va a dar una potencia necesaria de 612,5 que aumentó significativamente respecto a antes porque obviamente las disipaciones viscosas estimadas de esta manera eran mucho más grandes que anteriormente dudas consultas con lo que les acabo de explicar ¿les quedó claro? el tema del signo aquí no da siempre dejarlo como positivo ¿cierto? las potencias las potencias sí fíjate que acá el h de la máquina nos dio negativo porque obviamente es consistente con la conversión termodinámica pero cuando estimamos las potencias reemplazamos el valor absoluto simplemente profe una consulta ¿la ecuación de las disipaciones viscosas siempre son distintas? ¿o son la misma? o sea acá en esta etapa se les vamos a mostrar ecuaciones distintas que más o menos la misma formulación ¿ya? siempre depende del cuadrado de la velocidad del largo partido por el diámetro no se estresen siempre les vamos a mostrar la ecuación que corresponde en esta etapa pero después las vamos vamos a deducir la ecuación que van a utilizar de ahora en adelante en este caso es un caso particular y siempre les mostramos estas ecuaciones para que se vayan acostumbrando a ellas porque después las van a utilizar de manera extendida o sea mi consulta es porque hubo un ejercicio en la guía donde nos daban las fórmulas pero la velocidad no estaba dividida en la gravedad entonces las unidades no quedaban sí en ese caso cuando te dan una ecuación así a secas tiene que ser dimensionalmente homogéneo con lo que estás resolviendo tu problema ¿y qué pasa en ese caso si no? porque quedaba metro partido en segundo cuadrado es que en ese caso el factor que aparece acompañando el sistema tiene las unidades necesarias para que sea dimensionalmente homogéneo con el del tache que tiene que tener unidades de metros o pies asumimos como que ese número tiene las unidades para que queden metros exacto y obviamente si está en metros la velocidad la tienes que también utilizar en el sistema internacional es decir la velocidad tiene que tener unidades de metros partido por segundo ya ¿sí? ¿se entendió? sí ya súper chiquillos démosle un break para que nos vayamos a hacer un tecito vayamos al baño y retomamos en unos 15 minutitos es decir cerca de las 9 y media ¿les parece? profe ¿sabe que tenía una duda con respecto a la ecuación de la disipación episcosa ahí en la ecuación principal usted aplicó el 0,2 y después puso 0,02 la razón probablemente me equivoqué en reemplazar esta ecuación normalmente este coeficiente es bien chiquitito ¿ya? debiera ser 0,02 eso se lo voy a mandar corregido cuando le suba esta clase gracias por la anotación Tomás y usted puso 3 partido en 12 por el 0,305 para hacer para transformarlo a a metros a metros ya el 3 partido en 12 es para transformar las pulgadas a pies y después los pies los transformas a metros efectivamente ah ya y otra cosa las velocidades que no se suponían que iban a ser 0 no pero ojo que la velocidad dentro de las cañerías es distinto de 0 entre punto 1 y punto 2 efectivamente sus puntos de inicio y final no tienen velocidad pero dentro de la cañería el fluido se está moviendo y hay una velocidad asociada porque hay un caudal y un área transversal entonces fíjate que en la ecuación de Bernoulli podemos tener puntos que están quietos pero el término de disipación viscosa nos va permitir describir la velocidad del fluido dentro de las cañerías ¿se entiende? si profe oiga y puede determinar la velocidad debido al caudal que es igual al área versus perdón la velocidad versus velocidad partida en el área no la velocidad es caudal partida en el área y como conocemos el área transversal de la cañería que es de 3 pulgadas de diámetro nosotros podemos determinar la velocidad a partir del enunciado que sería caudal partida en el área sí ¿qué es lo que utilizamos en este problema de acá? es exactamente la misma fórmula y obviamente tenemos que hacer las transformaciones de unidades que correspondan para que la velocidad esté dimensionalmente homogénea entonces eso sería este problema y nos juntaríamos a las 9 y media para proseguir la clase ¿ya? voy a pausar la grabación para que no grabemos algo como quieto sin nada es decir nos vemos en un ratito la grabación de la clase ya como les comenté en esta segunda parte de la clase lo que quiero que hagan ustedes es que trabajen ya yo trabajé hice mi trabajito en la primera parte de la clase ahora me interesa que trabajen ustedes para que la dinámica sea buena en esta segunda parte de la clase les voy a pedir que tengan un lápiz una hojita goma si es necesario una calculadora porque los voy a hacer hacer cálculos ¿ya? y posteriormente vamos a ir revisando esos cálculos en conjunto y eso lo vamos a ocupar utilizando una herramienta que es el Menti para que ustedes puedan participar y se puedan conectar y hacer llegar su respuesta y ahí hacemos una discusión respecto a lo que vayan respondiendo entonces los voy a compartir nuevamente en la pantalla déjenme sacar el Teams ya excelente ya entonces lo que les voy a pedir es que es que se conecten a las coordenadas que están escritas acá ¿qué tienen que hacer ustedes? si tienen un celular ¿no es cierto? ingresan con el código QR o si están dentro de un computador o no les funciona el código QR están dentro de su celular o están dentro del computador pueden meterse a www.menti.com y ingresan el código que aparece ahí entonces la idea es que podamos participar y ir respondiendo preguntas utilizando esta plataforma que es interactiva y entretenida para que saca un poquito más ameno esta instancia si voy a darle algunos minutitos para que se conecten eh eh Ya vemos algunos minutitos Para que se puedan conectar Ya Johanna, respecto al laboratorio De transferencia de calor No sé si aplica Hacer un laboratorio online De hecho tenemos que replanificar Todo, lo que estamos discutiendo Con los profes es si les mandamos una cápsula De video de repaso de lo que hemos visto Hasta ahora, respecto a transferencia de calor Eso lo voy a definir durante el día Para que estés tranquila ¿Ya? 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 se conecten y ahí empezamos el menti para que estén atentos. Los que no se quieran conectar no hay ningún problema, lo ideal es que tratan igual de resolver los problemas conjuntos, yo creo que la plataforma lo va a hacer un poquito más ameno algo que es por sí medio fome, seamos sinceros medio fome de resolver ejercicio y todo sobre todo en la mañana pero esto es una manera de hacerlo un poquito más entretenido un minutito ya vamos a partir en honor al tiempo ya ahí están los avatares de las personas que se conectaron y vamos a resolver seis preguntas son preguntas, algunas un poquito más rápidas, otras un poquito más lentas pero la idea es que traten de responderla lo más rápido posible aquí va la primera pregunta que tienen como aproximadamente tres minutos para responderla y después yo les voy a compartir la respuesta se están yendo, no se vayan traten de quedarse en la plataforma de todas maneras el código del menti les va a aparecer acá arriba ya o sea la dirección y el código para que se puedan conectar de manera directa yo les voy a copiar el link y se los voy a pegar en el chat por si les es más fácil conectarse ya perfecto y aquí va la primera pregunta tengan todo a mano para poder avanzar y yo lo voy a dejar aquí voy a estar conectado y los voy a dejar que respondan ya así que se va la pregunta en uno, dos y tres aquí un minuto y medio para contestar esta pregunta en uno, dos y tres Gracias. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Es correcta. Recuerden que la presión manométrica corresponde a la presión que miden los manómetros, que siempre se refieren a la presión atmosférica. Entonces, si nosotros queremos determinar la presión absoluta, tenemos que sumarle la presión atmosférica, y la presión atmosférica se mide con un manómetro, que también se le llama presión barométrica. Entonces, la respuesta correcta es esta. ¿No es cierto? Hablar de 5 psi, sumarle la presión barométrica, es redundante. Y por último, suponer que la presión atmosférica tiene un valor de 14,7, es una aproximación. Entonces, esa respuesta no está 100% mal, pero tampoco está 100% bien. ¿No es cierto? Lo correcto es sumarle la presión barométrica. Ahí sí, 6 de las 8 personas contestaron medianamente bien, la mitad contestó bien, y un 25% contestó con algunos problemitas. Entonces, eso respecto al primer mente. ¿Dudas, consultas? ¿Esos 5 psi tendría que sumarle la... bueno, lo podría pasar a Pascal o atmósfera y tendría que sumarle una atmósfera? ¿O lo siento? Claro. La idea de sumar la expresión es que estén en las mismas unidades, para que tenga sentido. Ya, ya. Ya. Vamos al siguiente mente. Ya, estén atentos, tengan ahí su calculadora, si es que es necesario, en algunas preguntas sí necesitan calculadora y en otras no. Ahí van a ir viendo lo sucesivo. Vamos al siguiente. Ya, vamos al siguiente en 3, 2, 1. En esta pregunta tienen 3 minutitos, ahí sí lo voy a dejar contestar. Gracias. 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 Vamos, la respuesta correcta. La respuesta correcta es 28.420 más la presión barométrica. ¿Ya? ¿Puedo explicar cómo lo sabéis? Sí, obviamente. Esto es parte de la clase. Ahí sí lo vamos a hacer. Y este era el primer problema, que no tenía muchas discusiones. Básicamente era un problema conceptual. Entonces aquí voy a tratar de... Aquí tenemos la segunda pregunta. ¿Ya? Un estanque de 3 metros tiene en su superficie una capa de aceite de 1 metro. La presión en el fondo es de... Ya. Nosotros sabemos que la presión del fondo menos la presión barométrica es la altura del agua. Del agua más la altura del aceite. ¿Cierto? Por supuesto específico. Esto es haciendo una suma de las cosas que están arriba. ¿Cierto? La presión en el fondo... A ver, ¿cómo lo puedo explicar de manera...? O sea, la presión en el fondo recibe dos columnas de fluidos distintos. La columna de agua más la columna de aceite. Entonces, básicamente nosotros multiplicamos el peso específico del agua por la columna de agua más el peso específico del aceite por la columna del aceite. ¿Ya? Esto si uno lo aplica de manera sucesiva llega a esta ecuación de acá. Entonces, nosotros sabemos que el peso específico del aceite lo podemos determinar por la gravedad específica del aceite, tal como se muestra en la segunda patita. Entonces, la presión en el fondo menos la presión barométrica. Nosotros sabemos el peso específico del agua. O sea, vemos la columna de agua, ¿cierto? Como el estanque es de tres metros y un metro tiene aceite. Obviamente, solo dos van a corresponder a agua y el otro metro aceite. Y la gravedad específica del aceite es 0,9. Entonces, multiplicamos ambas cosas y nos va a dar que la presión en el fondo es 2.28.420. ¿Ya? Obviamente, hay dos respuestas más o menos correctas. Cuando me hablan de la presión, normalmente me puedo referir a la presión absoluta. Eso es lo más correcto. Aunque la presión relativa también lo es. Entonces, fíjense que 28.420, la respuesta B también está correcta. Pero la respuesta más correcta es la 28.420 más la presión barométrica. Entonces, tanto las preguntas B como C son correctas. Solo que la C es más correcta y hace alusión a la presión absoluta de nuestro sistema. Que es lo que nos permite conocerla de manera más clara. Entonces, la respuesta correcta es C. ¿Se entendió, Tomás? Sí, profe. Ya. Profe, una consulta. ¿En qué casos el gamma va negativo y cuándo no? Ah, ya. Es que el gamma no. O sea, efectivamente va negativo siempre. ¿No es cierto? Pero cuando comparamos las diferencias de altura, esas diferencias de altura siempre nos van a dar negativas. Entonces, en ese caso, ese signo menos se va a cancelar con el signo menos que aparece en el menos gamma. Esa es la razón de por qué quedaron positivas en este caso. Tenemos dos maneras de expresarlo. Sería presión en el fondo menos la presión barométrica. Y aquí vamos a tener una columna que va a tener un valor negativo. Y como esa columna que tiene un valor negativo va a cancelar el signo menos que tenía originalmente el peso específico. Por eso quedan de esta manera. Son formulaciones equivalentes. ¿Se entendió? Ya, sí. Ya. Súper. Vamos al siguiente, Menti. Ya, si es que no tienen más consultas con este. Voy a ver que tengo gente en la sala de espera. Ya voy a ir al siguiente. Ya. Vamos. Súper bien. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta B y C son correctas. De hecho, fíjense que están marcadas las dos como correctas. Ya. Ahí sí está súper, súper bien que esté contestado cualquiera de las dos. Vamos a la siguiente. Pregunta 3. ¿Todo listo y preparado? Uno, dos y tres para la siguiente pregunta. El tema de la pregunta. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Le fue bastante bien en la respuesta. Era muy, muy, muy similar al problema anterior. Entonces, vamos a ver por qué esa era la respuesta correcta. Esto es muy, muy, muy sencillo. Si usted se sumerge tres metros en una piscina, su subido sufriría una diferencia de presión D. Sabemos que el delta P es el peso específico por la altura del fluido. El peso específico del agua, dos mil, nueve mil ochocientos. Y la altura del fluido es tres. Entonces nos va a dar veintinueve mil cuatrocientos, ¿no es cierto? Y aquí habían algunos distractores pedagógicos como el veintinueve coma cuatro, el noventa y seis, el ciento ochenta y seis coma veinticuatro. Eh, que utilizan densidad y otras magnitudes con valores ligeramente distintos. ¿Dudas, consultas con este problema? Fíjense que. ¿Trope? Sí, sí. Ejemplo, ahí nuestro P cero podría ser la superficie. Claro, es que te están pidiendo la diferencia de presión. Entonces la superficie no te importa mucho en este problema en específico. No, ya. Ya, pero efectivamente la puedes fijar como cero la presión en la superficie, dado que es la presión atmosférica y siempre se utiliza como referencia. Ya, profe. Ya. Excelente. Vamos al siguiente. Ya. Que este va a ser un poquito más complejo, me da la impresión. Ya. Y aquí, a partir de esta pregunta, vamos a ver quién está punteando la, la competencia del menti. Ya. Sale una, después de cada pregunta nos va a empezar a salir, eh, quién está ganando. A ver si va a ser un poquito más entretenido. Vamos al siguiente. Ya. Vamos a ver si son capaces de contestar esta pregunta rápida. Vamos a ver si son capaces de contestar esta pregunta rápida. Ella. ¿No? Y. No. Change. La economía Guense. Esaploma romana nega. Es. Gracias. 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 Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Uy, solo una persona contestó bien, ¿ya? Es la idea, ¿ya? La idea es que podamos ir retroalimentando los errores conceptuales. Esto es un problema de la ecuación de Bernoulli. Entonces, vamos a ver cómo se puede responder adecuadamente. Ya. Un fluido incomprensible se desplaza por una cañería en estado estacionario y súbitamente el diámetro aumenta. Por lo tanto, la velocidad disminuye y la presión aumenta. Ya. Primero, ecuación de continuidad en estado estacionario nos dice que la masa que entra es igual a la masa que sale, ¿cierto? Es exactamente lo que está enunciado acá. Es decir, la densidad por la velocidad por el área transversal es igual a la densidad 2 por la velocidad 2 por el área transversal 2. Como la densidad 1 es igual a la densidad 2, nosotros decimos que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Como hay un cambio de sección transversal súbito, ¿no es cierto? Se aumenta la área transversal en el punto 2. D1 es menor que D2. Y eso significa que A1 es igual, es menor que A2. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque básicamente el diámetro de la cañería en el segundo caso es más grande. ¿Y eso qué significa? Como sabemos que B1 por A1 es igual a B2 por A2 para que se conserve esta igualdad. Como A2 es mayor que A1, esto exige que B1 sea mayor que B2 para que esta igualdad se conserve. Porque como A1 es menor que A2, necesitamos multiplicar esto por algo más grande para compensar el efecto de la mayor área transversal. Entonces, ¿esto qué significa? Que B2 es menor que B1 porque la sección transversal aumentó y puede pasar más caudal por ahí. Recuerden la analogía del metro. Cuando nosotros tenemos 100 personas dentro de un vagón y hay una puerta, todos van a tratar de salir muy rápido. En cambio, si abrimos 3 o 4 puertas, la velocidad con que se mueven las personas o que requieren las personas para salir del vagón es mucho menor, dado que hay una mayor área por la cual ellas pueden fluir o caminar o salir del vagón. Tomando en cuenta la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Donde no hay cambios de altura, obtenemos esta ecuación de acá y como B1 es más grande que B2 para que se conserve esta igualdad, fíjense que B2 es más grande que B1 o B1 menor que B2 para que se conserve esta igualdad como B1 es más grande que B2 esto significa que la presión en 1 para que se conserve esta igualdad tiene que ser más grande que la presión en... O sea, como B1 es más grande que B2, ¿no es cierto? Este término va a ser más importante que este término de acá y para compensar eso la presión 2 tiene que ser más grande que la presión 1 que es exactamente lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es que la velocidad disminuye, es decir, que dado que aumenta la sección transversal la velocidad disminuye y si la velocidad disminuye tiene que aumentar otra forma de energía que en este caso es la presión. ¿Dudas? ¿Consultas con lo que le acabo de explicar? ¿Dudas? ¿Consultas con lo que le acabo de explicar? ¿Profe? ¿Sí? En una... ¿Eso podría pasar en una manguera? Por ejemplo, si yo le coloco el dedo va a ir a una cierta velocidad y a una cierta pechón y si le saco el dedo ¿Va a ir a otra velocidad y a otra presión? ¿Que va a ser más bajo o no? Sí. Acuérdense que eso es un caso que le expliqué en la clase. Yo cuando normalmente le pongo el dedo a la manguera lo que estoy haciendo al final de la manguera es cambiar el área transversal y disminuirla. Y al cambiar el... al disminuir el área transversal la velocidad aumenta. Y lo que nosotros sentimos es que aumenta la presión pero es un efecto mecánico del aumento de velocidad como choca con una superficie y un cambio de momentum y yo siento una mayor presión. Pero en realidad es un aumento de velocidad lo que nosotros hacemos con las toberas o al apretar la manguera para que salga el agua más lejos. ¿Ya? Y en ese caso no hay cambio de presión porque... en el fondo la manguera descarga la presión atmosférica entonces solo hay cambio de velocidad acompañado a ese fenómeno físico. ¿Se entendió? Sí, profesor. Super. Vayamos al siguiente Menti. Y veamos como... quién está... ganando la competencia del Menti también. Fíjense que aquí nos aparecen todos los participantes. Francisco. Thompson, Vicente. Ahí están, bueno, la... la distribución de... de personas que han contestado la... los Menti. Ya aún quedan algún par de... de preguntas más para que puedan ahí repuntar y... y ir... y en una vez a revertir los resultados que estamos viendo ahora. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 5 de 6. Nos estaría quedando... esta pregunta y otra más para terminar la... sesión de hoy día. Entonces... les dejo la pregunta y voy a estar atento aquí a la aurícula. en este momento. ¿Qué es lo que estáisbamos? Sí. Conocer. Enelar. Enelar. Lo de고. ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 Hay? ¿Qué? Hola. Gracias. 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 Mis máquinas térmicas nos están pidiendo, déjenme revisar aquí, están pidiendo, o sea, son afirmaciones, nos dice la primera afirmación, el fluido sufre una pérdida de velocidad, ¿cierto? Nos dice un caudal de un metro cúbico, se mueve por una cañera de 0,1 de diámetro, sufre un metro de ganancia de altura, ya, no nos informan que hay en cambio de sección transversal, ya. Entonces, como no hay cambios de sección transversal, no pueden haber cambios de velocidad si el sistema está en estado estacionario. Entonces, la primera afirmación es falsa, nosotros no nos lo podemos decir nada, no nos entregan mucha información y además no nos informan cambios de sección transversal que ahí se debiera ver cambios de velocidad. B, el fluido sufre una pérdida de presión de 9800 pascales, ya, y la pregunta es, ¿sufre una ganancia de presión de 9800 pascales? Lo que vamos a hacer es determinar esa ganancia de presión y ver si son más o menos 9800, aparentemente son 9800 de pérdida de presión. Entonces, ocupamos la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Delta B partido por gama, más delta Z, más delta B cuadrado partido en 2G, es igual a menos delta H, menos HM. Nos informan que existe una ganancia de altura de un metro, o sea, delta Z es un metro. No hay pérdidas viscosas ni máquinas térmicas, eso significa que delta H es igual a cero, y HM también es igual a cero. ¿Y eso qué quiere decir? Como no hay cambios de sección transversal, B1 es igual a B2, y delta B cuadrado es igual a cero, y reemplazamos. Eso quiere decir que delta P va a ser igual a gama por menos delta Z, y obviamente reemplazamos, ¿no es cierto? Sería el gama 9800, si la ganancia de altura es un metro, ¿no es cierto? Esto es negativo, y nos daría una diferencia de presión de menos 9800. Entonces la respuesta correcta sería la B. Vamos a desglosar las siguientes alternativas. Nos dice, si hay pérdidas viscosas en el sistema equivalentes a un metro, delta P es igual a cero. Entonces, suponemos que las pérdidas viscosas son igual a un metro. Entonces llegamos y reemplazamos, ¿no es cierto? Si esto es igual a un metro, esto nos va a quedar menos delta Z, menos delta H, y esto en vez de restarse nos va a dar una suma, nos va a dar 1 más 1, y esto va a equivaler a que la diferencia de presión no va a ser 9800, sino 19600. Y finalmente, la pregunta es, si hay una bomba que añade 10 metros, delta P es 9800. Si una bomba ya añade 10 metros, lo reemplazamos en la ecuación de Bernoulli y lo reemplazamos en delta P. En este caso el delta P va a ser gamma por menos delta Z menos HM, entonces reemplazamos el gamma, 9800 menos 1 menos menos 10.000, ¿no es cierto? Recuerden que las bombas las ponemos como negativas, por eso el signo menos que aparece acá. Y finalmente lo que obtenemos es que la diferencia de presión es menos 88.200 pascales. Entonces la única respuesta correcta que tenemos dentro de nuestro problema es la pregunta B, que es la que se marcó en el Menti en este problema de acá. ¿Dudas, consultas con esta pregunta que era un poquito más larga y elaborada? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿No hay consultas? ¿Sigo? ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Sí, profesor. Ya, súper. Vamos a la siguiente. Vamos a ver cómo va la distribución, ¿no es cierto? Y aquí podemos tener algunas sorpresas respecto a los primeros lugares. Ahí, ya me vienen un poco las posiciones. Vamos a la siguiente. Que esta sería nuestra última pregunta y con esto cerraríamos la clase de hoy. Ahí lo voy a dejar que contesten, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, ya, me центрí. Bueno, la segunda parte, ¿no es cierto? Pues, yo meieto. Pero no, yo no tengo unde boozca. Entonces, no hay otra cosa necesidad, ¿no es cierto? Lo god announcer, ¿no es cierto? Pues, тр efecto, sí. Peo cuatro, sí, carácter. Le pin arriénd通o. Lo que ya está tanメdes de aquí también, tiene Investigaciones Brasqueana, y lo que te muñe aumento de la clase de la concepción familiar, Gracias. 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 respuestas correctas en este caso ya ahí sí vamos a revisar en qué podrían haberse equivocado ya vamos a proyectar dice un metro cúbico de agua fluye por una cañería de 0,2 metros de diámetro si las pérdidas viscosas del sistema equivalen a 8 metros, ¿cuál es falsa? Entonces aquí lo complicado de esta respuesta es que hay que cotejar las todas, ya nos dice delta P es menos 78.400 pascales entonces simplemente llegamos y aplicamos Bernoulli y tomamos las consideraciones que valgan la pena, ¿cierto? En este caso no hay diferencia de altura, no hay máquinas térmicas, sabemos que delta C es 0 y delta H es 8 metros entonces reemplazamos para poder determinar la para poder determinar la diferencia de presión aquí nos informan que no hay cambio de sección transversal entonces el delta B también va a ser igual a 0 finalmente el delta P va a ser gamma por menos delta H gamma sabemos que vale 9.800 y la disipación viscosa equivale a 8 metros entonces la reemplazamos esto nos va a dar un delta P de menos 78.400 pascales entonces la primera respuesta está correcta entonces no tenemos que marcarla segunda si el diámetro aumenta 0.4 delta P es menos 73.663 8 pascales ya aptos decimales pero aquí vamos a tener un cambio de sección transversal entonces nosotros sabemos que la velocidad es el caudal partido por el área el área es pi cuartos por el diámetro cuadrado entonces la velocidad es el caudal partido por el área que sería cuatro veces por el caudal cierto que es 0.1 metros cúbicos partido por pi por el diámetro inicial que es 0.2 y esto nos va a dar una velocidad de 3.18 metros por segundo y como hay un cambio de sección transversal a 0.4 la velocidad va a disminuir a 0.8 metros por segundo y eso nos permite estimar la diferencia cuadrática velocidad cierto en este caso no tenemos máquinas térmicas tenemos el delta H que equivalía a 8 metros cierto y reemplazamos la ecuación de Bernoulli cuando no hay cambios de altura entonces el delta P va a corresponder a gamma por menos delta H menos delta P cuadrado partido en 2G el gamma lo conocemos vale 9.800 el delta H vale menos 8 y reemplazamos la diferencia cuadrática de velocidad tal como se muestra acá y finalmente lo que nos da es que la diferencia de presión es menos 73.663.8 pascales entonces esta pregunta también está bien contestada la pregunta C si el sistema sufre una pérdida de altura de 8 metros aquí el delta Z no lo podemos despreciar podemos suponer que no hay cambios de sección transversal eso quiere decir que la diferencia de velocidad es 0 y no hay máquinas térmicas tampoco entonces nosotros sabemos que el delta Z vale menos 8 metros y el delta H otros 8 metros reemplazamos delta P es igual a gamma por menos delta H menos delta Z al reemplazar en la ecuación de Bennuji nosotros sabemos que el peso específico es 9.800 no es libras es newton por si acaso ya eso está hay una 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 equivocación acá no es libras sino newton newton metros cúbicos por el delta H que es 8 metros no es cierto quedaría menos 8 metros y la diferencia de altura que sería menos 8 metros entonces acá simplemente se cancelan las diferencias de altura y el delta P me va a dar igual a 0 entonces vamos a llegar ahora a la respuesta correcta de si una bomba añade 8 metros de potencia delta P es igual a 0 eso será verdad o no cierto en este caso delta Z es igual a ah y aquí también podrían haber marcado esta respuesta como incorrecta ya ¿por qué? porque aquí supuse como un pequeño error que el delta Z era menos 8 metros pero aquí no nos informan que hay un cambio de altura entonces esto debiera ser igual a 0 ¿ya? y obviamente el delta P como acá el delta Z va a ser igual a 0 no vamos a tener menos 8 metros y obviamente esto va a ser menos 8 por 9800 que aún nos va a dar distinto de 0 entonces la respuesta correcta la D también es correcta ¿ya? entonces podrían haber marcado la D o la E que es la otra pregunta y aquí nos dicen si una turbina extrae 8 metros de potencia el delta P igual a 0 esto también es incorrecto ¿no es cierto? sino que se tiene que entrega otra presión ¿no es cierto? otra diferencia de otra diferencia de presión distinta de las marcadas entonces las respuestas incorrectas o correctas en este caso serían la D y la E que son las alternativas que se marcaban entonces tomándose un cuento vamos a ver cómo dieron las votaciones de las preguntas Francisco ahí ganó la competencia de hoy ¿les quedó alguna duda con la última pregunta que estaba un poquito más más complicada que el resto? ¿no? no profe ahí se resolvieron las preguntas ya super chiquillos eh les voy a dejar de compartir la pantalla ¿ya? espero que les haya gustado la dinámica de hoy la he tratado de hacer un poquito distinta ¿no es cierto? considerando que tenemos esta contingencia eh aprovechamos de repasar algunos contenidos en el caso de que la contingencia siguiera eh probablemente vamos a seguir el curso con esta modalidad y espero que no sea así y que podamos retomar las actividades presenciales lo antes posible ¿alguna duda o consulta? nada profe ya si no hay más consultas podemos ir cerrando la reunión de hoy digamos chau 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 cuídense chiquillos que estén muy bien cualquier duda consulta me pueden mandar un correíto y yo lo voy a estar contestando chau chau que estén bien cuídense mucho chau 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 profe que estén bien cuídense chau 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 chau